Hace 16 años empezó todo. Hicimos una apuesta arriesgada en una calle mítica de la ciudad que no estaba en su mejor momento. A día de hoy estamos orgullosos de ser un referente del Oceocturno de Barcelona. Este año hemos dado un paso más grande, un nuevo reto, en una nueva ciudad, Sutton, Sao Paulo. El club se encuentra en lo más alto de un rascacielos, con vistas únicas a toda la ciudad. Para nosotros esto representa el inicio de una nueva etapa. Pero eso no es todo. Nuestro objetivo es mejorar día tras día para poder ofrecer lo mejor a nuestro público. Nueva temporada, nuevo diseño, un nuevo setón. ¡Gracias!